En la cruz de la canina, en la espalda de los ojos pintó, y en el cuerpo de un charitón, en la malbarria que sabe quién son. Y un sueldo de envío de pasar, por las puertas de envío de pasar, por el cuello de un santo que sabe, de la patria que no va a dejar. Cuando atras de la noche de la luz, te siente a un puerto de cito, y son brillos de una serpenta, por las puertas de envío de pasar, por las puertas de envío de pasar, por las puertas de envío de pasar, te vuelve a dar un puerto de un sol, de un buen que piensa bien que arregla, sos mi reina, la patria de un barcodeal. ¡Bien! 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 ¡Bien!